Acariciando el sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo, de tu risa leve, que es como un cantar Ella es quieta, mi herida, todo, todo se olvida El día que le quiera, la rosa que engalara Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y al viento, las campanas, dirá que no eres mía Y locas las fontanas, se contarán su amor La noche que me quiera, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos tirarán pasar Y un rayo misterioso, hará, vino en tu pelo Luciérnaga curiosa, que verá, que eres mi consuelo La noche que me quiera, desde el azul del cielo Y pensar que lo presenté por primera vez en la televisión Muy bien Señoras y señores, Salo Reyes está todos los martes y jueves en el Festival de la Una Gracias.